Cadena 30, la televisión más abierta que se ve. Y allá mismo en Estados Unidos, el incendio forestal se registra en los alrededores del Parque Nacional Josemite y treplicó ya su tamaño durante la noche. El fuego es el que no pide permiso. Los bomberos informaron que las llamas se han extendido a más de 200 kilómetros cuadrados y la amenaza de destruir más de 2.000 hogares continúa latente. Síbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.